Pero que lo entiendan, aquellos que quieren retotar en la historia y desconocer a la voluntad maritaria de ti. Sin tener cabina de mártir, no de un mazana. Y que lo sepas, dejaré la mujer cuando junten un gato que el forno me quiera. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Allende presidente, te vengo a saludar, tu presencia está viva, de la montaña al mar, eterna en la memoria de Chile que sufrió, por la rastre de infamia de un general traidor, cobarde y asesino, así lo llamo yo. Allende presidente, usted fue la esperanza de un mundo de justicia sin odios ni venganza. Allende compañero, usted que resistió la metralla en la mano, tenía la razón, la vínida era parte de vuestro corazón. Quien ordenó la muerte, Kissinger o Nixon, consumaron el crimen, horror y delación, la CIA, los fascistas, pagado en Washington. El pueblo desarmado no tuvo protección, cae la noche en Chile, torturas y prisión. El pueblo desarmado no tuvo protección, cae la noche en Chile, torturas y prisión. El pueblo desarmado no tuvo protección, cae la noche en Chile, torturas y prisión. Allende combatiente, maestro presidente, los hijos de la patria, hoy te dicen presente, la luz de tu memoria, lealtad, valentía. Quedaron en la historia, como una profecía, la justicia demora, pero al fin llega un día. Presidente chileno, hermano compañero, volvemos a cantar, contigo venceremos. Presidente chileno, hermano compañero, volvemos a cantar, contigo venceremos. Presidente chileno, hermano compañero, volvemos a cantar, contigo venceremos. Bolívar y Zapata, el chelo jornaleros Los pobres de la tierra indican el sendero Justicia, pan, trabajo, escuelas para el pueblo Mujeres combativas, ardientes como el fuego Renuevan la confianza, firmes como el acero Treinta años han pasado, vuelves a aparecer Los traidores se pudren, se morirán de sed Tu imagen se agiganta, tus ideas también El pueblo nunca olvida a quien lo quiso bien Y escriben en los muros, vuelves a florecer Allende presidente, que sirva la ocasión Denuncio aquí la infamia, la noche del terror De brutos carceleros, que imponen el dolor Violando la inocencia, que le pidan perdón A la bandera patria, a Víctor, al amor El pueblo murido jamás será vencido El pueblo murido jamás será vencido El pueblo murido Me despido tranquilo, amigos salvadores Vendrán otros momentos de historia y emoción El cuento no termina cantando esta canción Seguiremos luchando con fuerza, con pasión Semilla que sembraste por la revolución 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 Semilla que sembraste por la revolución